Es bello poder hablar Las estrellas te oirán Es tan bello viajar Pues nuestra felicidad Muy cerca está Sígueme a donde no sé Sígueme, y si no me ves Sígueme, verás búhos volar Sígueme, se acerca el final Sígueme, correr no es vital Sígueme, muy pronto llegarás Prariruru Ay, todo hay que preguntar Y hay que atreverse a Los brazos desplegar Y hay que perderse sin Sin referencias que Nos puedan delatar Es una sorpresa Ve, 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 ve Aquí abajo Parararipururip, paradirura Parararipururip, paradirura Parararipururip, paradirura Parararipururip, paradirura Parararipururip, paradirubira Sígueme, ¿quién soy? Dímelo Sígueme, tu doble soy yo Sígueme, quizá yo sea tú Sígueme, por si hay un manchón Sígueme, de hollín o sudor Sígueme, aquí o tal vez allá Es, todo es posible, pues ¿Quién puede más también? Da lo mejor de sí Es bueno reírse, pues La lluvia sí, tal vez Llore de felicidad Alto, es mejor hablar alto Desde aquí abajo Es genial ver el espacio tan bonito desde abajo Ta-da-dee-do-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!